Por gusto. Creemos que es algo que no se debe perder. Entonces pensamos que sería hacer una escucha a la ciudadanía y creemos que eso es posible y que no se puede atender solo a intereses económicos. Entonces la administración está al servicio de la ciudadanía para dar servicio y para dar servicio cultural también. Entonces creemos que es muy importante salvar un cine centenario. Un cine que ha albergado a tantísimos murcianos y murcianas. Un cine que nos ha hecho soñar. Un cine que hoy por hoy es el único con accesibilidad universal y eso es muy importante. Desde que el cine reexcerró sus puertas, las personas mayores no tienen un cine al que ir. Porque el cine centro fama tiene barreras, con unas escaleras increíbles que cuestan muchísimo de subir y bajar. Un cine que nos ha hecho así. Un cine que nos ha hecho así.